El crimen tuvo lugar en la mañana de este martes en el módulo 3 de la unidad penitenciaria número 4. La víctima, según informó el Ministerio del Interior, tenía 27 años. El interno fue ultimado una apuñalada en el emitorax derecho, en un enfrentamiento con otro recluso de ese módulo. El autor del homicidio confesó su responsabilidad en el hecho y fue puesto a disposición de la Fiscalía, informó el Ministerio del Interior. Este es el tercer homicidio en centros penitenciarios, en lo que va de 2022.